La gobernación sancionará por incumplimiento a contratistas de la Alameda del Río Tuluá. El contratista a consorcio Alameda 2018 será sancionado debido al incumplimiento de los términos del contrato que mantiene congelada la obra, cuya ejecución va en un 92% a la fecha. Así lo ratificó la gobernación del Valle por intercambio de la Secretaría de Infraestructura. Efectivamente hemos tenido dificultades en el proceso de terminación de la obra que la gobernación del Valle del Cauca adelanta en el municipio de Tuluá, como es la Alameda correspondiente a dicho municipio a través del río Tuluá. El contratista, a pesar de que le falta aproximadamente el 8% para concluir la obra, pues hace dos meses viene insistiendo en que la va a terminar a terminar. Ya iniciamos el proceso sancionatorio, espiramos en el transcurso de la semana sacar ya la resolución correspondiente y aplicar la sanción correspondiente por incumplimiento del contrato. Es un compromiso de la señora gobernadora que todos y cada uno de los contratistas que así tienen con la gobernación que cumplir con sus obligaciones, quien no la cumpla, hay una orden perentoria de que apliquemos las sanciones correspondientes del caso. ¿Cuántas llamadas se le ha hecho a un contratista? Bueno, ya se le hicieron todos los requerimientos, ya se hicieron todas las audiencias correspondientes y ya tenemos para el fallo definitivo que en el transcurso de la semana lo haremos, sancionando este contratista y mirando a ver de qué manera le damos continuidad al proceso constructivo para finiquitar esta obra que piden tan agrito a la comunidad del municipio de Tuluá. ¿Qué ha argumentado el contratista? Bueno, es problema de liquidez del contratista, al parecer, porque inclusive hay problemas en el pago de sus prestaciones sociales de los trabajadores y de los proveedores y pues bueno, vamos a aplicar todo lo establecido en el contrato al fin de que se pueda dar cumplimiento a estas obligaciones que ha adquirido el contratista no solamente con sus proveedores y sus trabajadores, sino con la misma gobernación. O sea, se va a esa acción. Se va a esa acción, efectivamente. ¡Suscríbete al canal!